Entonces el día de hoy vamos a realizar la correlación clínico-radiológica y para esto trajimos el tema de bronquiectasias. Mi asesor fue el doctor David Vélez y agradezco al profesor Gustavo quien me dio algunos casos. Entonces vamos a empezar con el caso número uno. Se trata de una mujer de 50 años quien tiene antecedentes de un síndrome de cilias inmóviles, un EPOC oxígeno dependiente. Documentaban en la historia clínica unas bronquiectasias y ha tenido múltiples cirugías por parte de otología. Ella consulta por un año de otalgia derecha más una masa en canal auditivo externo para lo cual le habían realizado una meringo sentesis con una colocación de tubos de ventilación. A ella le resecaron esa masa y en esa masa mencionaban en patología que era una masa benigna. Seis meses después presenta recrecimiento de dicha masa con obstrucción completa del conducto auditivo externo. Inicia con cefalea intensa, ocasionalmente fiebre, por lo cual esta vez consulta el servicio de urgencias. Cuando ingresa a urgencias le encuentran taquicárdica, febril, desaturada y encuentran que tenía hipoacusia y que tenía una región indurada, preauricular, dolorosa, con eritema y con otorrea importante blanquecina. Además le hacen un otoscopio donde encuentran el CAE estenótico. Además de que documentaron una parálisis facial derecha sin otros déficits. Ella consultó primero a otro hospital en el cual hicieron una resonancia donde se reportó una mastoiditis y unos abscesos cerebrales con compromiso del ángulo punto cerebeloso derecho y colecciones temporales. Aparte de eso, le hicieron estudios del sistema respiratorio por el antecedente pues que ella tenía ya del síndrome de cilia sin móviles. Fue remitida para valoración por neurocirugía y otología, quienes hacen drenaje de esas colecciones purulentas. Lamentablemente en la primer drenaje no se documentó cultivos porque no se realizaron, pero en la masa que tuvo recrecimiento se le hizo biopsia en la cual eso lo mostraba signos de inflamación aguda abcedada. Se le hizo una fibrobroncoscopia y un lavado broncoalveolar en el cual se documentaron un cultivo con más de 100.000 unidades formadores de colonia para pseudomonas originosa. En ese entonces ella estaba siendo manejada con ceftriaxona, pero persistía sin mejoría, persistía febril, con cefalea intensa, por lo cual requirió hacerse hemocultivos, los cuales fueron positivos para pseudomonas. Se repitió la resonancia y en la resonancia se documentaron nuevamente los mismos abscesos cerebrales. Fue nuevamente drenada por neurocirugía y en esta vez se aisló estafilococobaurus, meticilino sensible. Ella sale con mejoría importante y para terminar tratamiento antibiótico con ceftriaxona y ciprofloxacina debido a que se aislaron pues los dos gérmenes. Entonces debido a todo esto y especialmente a su antecedente se hizo esta radiografía que le vamos a decir a la doctora Tatiana que nos ayude a interpretar. Bueno, hay hiperexpansión pulmonar y opacidad de reticulares bilaterales que son más prominentes en los lóbulos inferiores y en los lóbulos inferiores hay una imagen ahí circular en el lóbulo inferior derecho y otras alargadas en el lóbulo inferior izquierdo que son sugestivas de bronquiectasias. Tiene también los cilios pulmonares grandes, podría tener dilatación de arterias pulmonares, pero pues los hallazgos más importantes son los opacidad reticulares con bronquiectasias e hiperexpansión pulmonar. Listo, muy bien. Entonces por estos hallazgos ella le realizaron esta tomografía que también le vamos a decir a la profe que nos ayude más o menos. Primero vamos a verla rápido y ahorita nos ayuda a interpretar. Ahí empezamos a ver un patrón en mosaico por áreas de medona atenuación por atrapamiento de aire y bronquiectasias varicosas y saculares en lóbulo medio y lóbulos inferiores. También hay, volviela por favor a correr otra vez. ¿De cuál ya se devuelve? Múltiples nódulos entre lobulillares con árbol en gemación que es por impactación bronquiolar y vemos que las bronquiectasias predominan sobre todo en los campos medios e inferiores. En los lóbulos superiores no se ven. Y eso pues ayuda cuando uno no sabe el diagnóstico es saber cuál es la distribución, perdón, de las bronquiectasias. En este caso pues el síndrome de la cilia inmóvil, las bronquiectasias son más frecuentes en esta localización. También tiene unos divertículos traqueales pequeñitos en el lado derecho pues con un hallazgo ahí adicional. Listo. Entonces con este caso teníamos como varias preguntas. Una pregunta para el profe Giovanni que es especialmente el que nos recomienda o qué consejo nos da sobre el tratamiento o cuándo tratarse de udomona originosa. En este caso especialmente pues porque ella realmente estaba hospitalizada aproximadamente tres meses. Digamos que no tenía muchos síntomas respiratorios. Los que tenía eran como unos síntomas crónicos que siempre los tenía. Entonces confunde un poco. Entonces como qué consejo nos puede dar de cuándo hacer el tratamiento de udomona en estos casos. Bueno, normalmente es cuando el paciente tiene, por lo general los pacientes con síndrome de cilia inmóvil tienden a tener infecciones bronquiales crónicas por pseudomonas. Lo que normalmente se hace es tratarla cuando hay dos agudizaciones o exacerbaciones por la infección en el año o una hospitalización. ¿Y cómo se evalúa eso? Obviamente porque el paciente aumenta el volumen de la espectoración, la espectoración se vuelve más purulenta, aumenta la disnea, aumenta la tos y muchas veces el paciente tiene síndrome febril asociado a aumento de los leucocitos, asociados a aumento de la PCR. Entonces en esos casos cuando hay agudizaciones o esas agudizaciones llevan hospitalizaciones, normalmente lo ideal es tratarla y tratarla pues obviamente con los antibióticos que conocemos, que puede ser la ciproflosacina. Lo ideal es dar dosis altas de 750 miligramos cada 12 horas por tres semanas. Recordar que el tratamiento debe ser prolongado a dosis altas. Hay varios scores que se utiliza como el EFACET con 6 a 9 puntos. Normalmente nosotros podemos adicionar otro tratamiento antibiótico si el paciente no mejora, como dar tratamientos antibióticos inhalados tipo tobramicina. Listo, muy bien. Muchas gracias, profe. ¿Alguna pregunta? Listo. Bueno, vamos a continuar con el caso 2. El caso 2 es una mujer de 57 años. Ella es de apartado, es ama de casa y tiene un antecedente de un lupus eritematoso sistémico con un diagnóstico hace 20 años, un diagnóstico reciente de una esclerosis sistémica difuso y una enfermedad por reflujo gastroesofágico con un trastorno en la hemotilidad esofágica. Ella consulta porque desde hace 15 días inicia con dolor dorsal, con disnea y con algunos episodios de hemotisis leve. Al examen físico se encuentra taquicárdica con saturación limítrofe, la encontrarán muy enferma en regular estado general, con hipoventilación global de predominio izquierdo y en las extremidades presenta el fenómeno de Reynó que era propio después de su enfermedad y los cambios distales por enfermedad de base sin necrosis activa en el momento. Por todos estos síntomas, a ella le hacen la radiografía que le vamos a pedir a la doctora Tatiana que nos ayude con su interpretación. Bueno, está un poquito borrosa, pero se ven como unas opacidades nodulares, bilaterales y también algo de retículo, pero la verdad no, no es muy buena la calidad. Muchas gracias. Y a ella entonces se le hace esta tomografía, pues por esos hallazgos que se encontraron tan inespecíficos y vamos a mirar. Gracias. 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 Bueno, empezamos a ver dilatación del esófago en todos los segmentos y en el pulmón, opacidades de reticulares que son supleurales, hay cambios cicatriciales en el lóbulo superior izquierdo con atrapamiento de aire y esa reticulación supleural es mayor en los lóbulos inferiores, allí, pará un momentico ahí, ahí, y se ven unas bronquiolectasias supleurales con vidrio esmerilado y retículo. Esas bronquiolectasias son por tracción, son bronquiolectasias, son muy periféricas y en una paciente con esclerosis sistémica y esos hallazgos, pues se piensa en un patrón de neumonía intersticial no específica con fibrosis que explicaría esas bronquiolectasias. A veces es difícil diferenciarlo, pero lo que uno puede hacer es seguir las imágenes, seguir como las lesiones lúcidas y uno ve que se le pega a los bronquios, entonces, o puede hacer reconstrucciones coronales y sagitales y se da cuenta que en realidad son bronquiolectasias que se van pues hasta la periferia. Con los otros hallazgos de vidrio y reticulación, hacen un patrón de NINE. Tania, muéstrale, muéstrale por favor, yo creo que tenemos la deuda de mostrar bien el vidrio, la reticulación, trata de dar una imagen y tú lo señalas por favor. Entonces, esta es más o menos. Déjala. La que leyeron como penalización. Ahí se me ha hecho un pariere inedulado. Y ahí se me ha hecho un pariere inedulado. Y ahí se me ha hecho un pariere inedulado. Y ahí se me ha hecho un pariere inedulado. Listo. Alguien está levantando la mano. Bueno, entonces, este caso fue leído como una posible embolia séptica embolia séptica incluso le hicieron hemocultivos y todos los cuales fueron negativos, ella fue valorada por neumología devolvete entonces y mostrar cuáles eran los nódulos que ellos reportaron como embolia séptica para que aprendamos a aprender ahí de pronto qué fue lo que distrajo no, pero ahí no hay nódulos yo creo que estas cositas las interpretó las interpretaron como embolia séptica esos son como cambios cicatriciales porque hay atrapamiento de aire hay retracción del parénchima pero realmente pues lo que predomina es la enfermedad intersticial y lo que se ve ahí lucido es el bronquio más que una cavitación sí, es el bronquio dilatado perfecto listo, entonces ella la leyeron esta tomografía como unos embolos sépticos fue valorada por neumología en neumología le envía fibrobroncoscopia y lavado en la cual también tiene crecimiento de pseudomonas y mencionan que no pues eran embolos sépticos sino que al final se le con un diagnóstico de una endobronquitis por pseudomonas origina en tratamiento con piperacilina taxobactan con lo cual mejoró además hizo diagnóstico de una probable ni una probable ni en fase de cicatricial que fue lo que nos dijo la propia tía bueno, alguna pregunta yo creo que con estos dos casos una cosa que debería que hagan en el tintero es que a veces radiológicamente se puede evaluar signos de sobretención que de pronto vale más la clínica para considerar en esos pacientes que realmente los hallazgos tomográficos aunque obviamente a veces se pero en algunos pacientes es difícil como el caso anterior y este no sé qué pensé por ello normalmente pues tener en cuenta el contexto del paciente y que es lo más importante en este caso tener una paciente con lupus con esclerodernia que viene un tratamiento inmunosupresor y obviamente pues no está desenta de hacer una bronquitis purulenta o una endobronquitis por eso en estos casos siempre es mandatorio hacer la bronquoscopia precisamente para determinar si el paciente está acusando en el momento con un foco infeccioso y poderlo tratar yo también pues obviamente considero lo mismo que no no pensaría en embolismo séptico sino un proceso infeccioso asociado a su inmunosupresión y la probabilidad obviamente de una niña que es lo más claro con las imágenes normalmente el embolismo séptico lo que uno ve es que da nódulos de diseminación hematógena por lo general son múltiples y por lo general son más hacia las bases y compromiso supleural listo entonces vamos a hablar del caso 3 el caso 3 es un caso de consulta externa de neumología de un hombre joven de 20 años que es del Chocó él tenía un antecedente no muy claro que la mamá decía que era una enfermedad respiratoria al parecer mencionaba que era tuberculosis en la infancia de resto no tenía ningún otro antecedente pues de importancia y desde algunos meses para acá estaba en tratamiento con salbutamol y bromuro a necesidad él consulta por dos meses de evolución de tos productiva con una expectoración blanquecina asociada a disnea de moderados a pequeños esfuerzos y un estrudo respiratorio aparte de eso mencionaba un dolor pleurítico al examen físico él tuvo aproximadamente cuatro consultas y siempre lo encontraron así que era aproximadamente una saturación del 90% y encontraban crepitos gruesos en campo pulmonar derecho con un mormullo vesicular disminuido de forma global y no tenía signos de dificultad respiratoria de él no tenemos pues radiografía pero le vamos a ver a la propia Tatiana que nos lea esta tomografía que fue la que tenemos primero vamos a pasar la imagen bueno empezamos a ver pérdida de volumen en el lado derecho con una pérdida del parénchima pulmonar en el lóbulo superior y múltiples bronquiectasias saculares en ese lóbulo mejor dicho en todo ese parénchima y también en la língula y el lóbulo inferior izquierdo hay áreas de atrapamiento de aire y la tráquea y los bronquios principales están normales pues esto es importante porque las hay enfermedades congénitas como el MUNERQ en la que se ve tráqueo bronquomegalia pero en este caso pues ese no sería el diagnóstico y probablemente pues estén relacionadas con el antecedente de tuberculosis que son pues ya hay una pérdida de parénchima en el lóbulo superior con unas bronquiectasias saculares muy grandes con niveles hidroaéreos probablemente por sobreinfección Tania deja una imagen quieta y muestra los niveles hidroaéreos las bronquiectas las bronquiectas saculares bueno entonces por ejemplo este es el nivel hidroaéreo ajá este es el nivel hidroaéreo profe es una pregunta la verdad de pura ignorancia con relación a radiología o sea esa parte en la parte superior ponerlo Tania a veces en otro contexto uno podría pensar en bulas eso radiológicamente se puede diferenciar lo que pasa es que las bulas son usualmente supleurales son de paredes delgadas no son no ocupan todo el pulmón como en este caso perfecto en esta hay una pérdida completa del parénchima y está lleno de bronquiectasias o también incluso puede haber cavitaciones ahí a veces es muy difícil cuando hay tantas lesiones juntas perfecto sigue Tania listo bueno entonces en este punto vamos primero a preguntarle al profe Giovanni ¿qué consejos nos da en cómo enfocar a estas personas jóvenes con bronquiectasias en el servicio de consulta o incluso en la consulta en la consulta lo que hicimos traer lo que aquí uno de esos pasitos que a veces de pronto la hospitalización no nos toca y es el enfoque de un paciente joven con unas bronquiectas tan tan llamativas como estas y que hizo el servicio de hemología y cuál es la recomendación para que los ministros y los médicos y a veces empecemos a abordar también al paciente con el estudio antes de que lo den bueno aquí creo que como todo lo más importante es una buena anamnesis anamnesis una buena historia clínica porque eso nos va a ayudar a orientar el diagnóstico por ejemplo si yo tengo un paciente así sea joven que la mamá dice claramente que sufrió tuberculosis lo más probable es que el compromiso pulmonar esté asociado a secolas de tuberculosis pero si por el contrario yo tengo un paciente joven que de niño viene presentando infecciones interrecurrentes o viene presentando tos crónica con expectoración crónica intermitente repetidas infecciones disnea hemotisis sinusitis debo pensar muchas veces en otro diagnóstico normalmente los pacientes jóvenes cuando empiezan con esta sintomatología de infecciones respiratorias a repetición casi siempre ya ha sido evaluado previamente por los neumólogos pediatras y por lo general pueden tener un diagnóstico de fibrosis quística entonces debemos diferenciar las bronquiectasias asociadas a fibrosis quísticas a bronquiectasias no fibrosis quística cuando sospechemos una situación de un paciente que tenga bronquiectasias en ambos campos pulmonares de bronquiectasias en los lóbulos superiores y medios por lo general uno está siempre obligado a solicitar la prueba de sudor para mirar o el sed de sudor para mirar si está asociado a una fibrosis quística en estos pacientes jóvenes o hemos tenido muchos casos que a pesar de esto no tienen diagnóstico hecho previamente por la por la neumóloga pediatra o por los pediatras si nos llegan a la vida adulta muchas veces con esta sintomatología y este compromiso de bronquiectasias y estamos obligados a pesar de que ya estén en la vida adulta evaluar si ese paciente puede tener una fibrosis quística también hemos tenido casos de pacientes mujeres en edad fértil que no han podido quedar embarazadas y que además tienen un compromiso de sinusitis pan sinusitis y tienen un compromiso de bronquiectas quísticas en estos casos debemos evaluar la posibilidad de síndrome de cicla inmóvil yo creo que lo más importante para uno orientar el diagnóstico obviamente la clínica con la clínica debo solicitar una tomografía de toras y con la tomografía de toras debo solicitar todo aquello ya que me ayuda a definir esas bronquiectasias las características de las bronquiectasias y definirse infecciones interrecurrentes e importantes a repetición porque a partir de eso obviamente pido el estudo de cultivo y pido además pruebas de inmunoglobulin para ver si hay asociación a un síndrome de inmunodeficiencia común variable que muchas veces asocian estos pacientes pero lo más importante en todos estos casos es tener como un diagnóstico clínico previo con la historia clínica debe evaluar si el paciente tiene historia además familiar de bronquiectasias que le da el inicio de las bronquiectasias se ha tenido antecedentes de saranfión de tosferina de tuberculosis obviamente se ha tenido inmunodeficiencia común variable se ha tenido sinusitis se ha tenido meningitis se ha tenido neumonías recurrentes además evaluar otras posibilidades porque muchas veces hay enfermedades inflamatorias intestinales que se asocian a las bronquiectasias se ha tenido colitis ulcerativa enfermedad de Crohn debe evaluar sin compromiso de enfermedad social colágeno como ya lo vimos principalmente los pacientes con artículo maturía o síndrome de Joglin debe evaluar la posibilidad de asma de una aspergillosis bronquopulina alérgica un compromiso bronquoaspirativo un VIH un paciente trasplantado con quimioterapia infertilidad o sea debo evaluar una historia clínica completa para intentar hacer un diagnóstico aproximado y todo es negativo ¿qué exámenes iniciales usted le recomendaría a los médicos generales y a los internistas antes de que vayan donde el neumólogo? en los pacientes jóvenes siempre hay que evaluar la posibilidad pues primero como te lo he dicho o sea si yo veo que clínicamente tiene antecedente una tuberculosis obviamente no habría necesidad en muchos exámenes porque prácticamente la historia clínica no está diciendo que ese paciente tiene unas bronquietas asociadas a más tuberculosis pero si yo veo que el paciente es un paciente joven que nunca ha sido estudiado pues lo ideal es hacerle el test de sudor muchas veces estudios de inmunoglobulina antes de que vayan donde el neumólogo para evaluar si puede tener una fibrosis crística o no gracias profe listo profe muchas gracias entonces a él lamentablemente pues él se perdió durante el seguimiento de consulta externa pero hasta donde llegó tenía una hipoxemia en los gases arteriales en el cultivo de grandes puntos creció una hemofilosin fluencia de la camada negativo todos los estudios para tuberculosis fueron negativos y le salió una iontoporesis que mencionaban que estaba en el límite de pronto el profe Johnny nos quiere mencionar cómo podríamos interpretar esta iontoporesis normalmente cuando uno tiene una iontoporesis debe evaluar si tiene un valor positivo un valor limítrofe o un valor negativo hay dos pruebas que es la prueba de Gison y CUT que mide en forma directa el cloro y cuando es positivo en la prueba de Gison es mayor de 60 milos moles por litro limítrofe entre 40 y 60 y negativo menos de 40 en la indirecta normalmente es positivo cuando es mayor de 80 limítrofe entre 50 y 80 y negativo menos de 50 cuando uno tiene una prueba que da limítrofe lo ideal es hacer un nuevo test de sudor y evaluar si realmente la concentración de los cloritos estimulada por policartina da positivo y si sigue limítrofe o se negativiza porque probablemente el paciente no tenga la enfermedad cuando es limítrofe cuando es limítrofe lo ideal es muchas veces obviamente repetir la prueba y si sigue quedando la duda hacer la mutación del CPRT que es como la prueba más 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 genómica para la enfermedad y de esa forma intentar hacer la enfermedad a él hasta donde llegó se sospechaba un síndrome de hiperreactividad bronquial secundaria versus un asma asociada a bronquiectasias en la última consulta le informó que ya había nacido el hijo de él por lo cual disminuía la probabilidad de un síndrome de cilia inmóvil lo enviaron con amoxic a bulanátones entonces por 14 días tenía pendientes los niveles ericos de alfa una antipicina de espirometrías de capacidad de difusión que se había ordenado en consultas previas y le solicitaron una nueva hidortoforeces pero como les mencioné no volvió pues a la consulta y ahora entonces vamos a hacer un marco teórico muy puntual sobre las bronquiectasias primero mencionar que ectasia significa dilatación entonces bronquiectasia lo que significa es la dilatación del bronquio entonces una dilatación anormal de los bronquios por una destrucción irreversible de sus paredes es un concepto eminentemente morfológico y como vemos en la imagen esta es una imagen de un pulmón de una necropsia de un pulmón por una tuberculosis casi siempre se caracteriza por esas dilataciones que son muy importantes en los bronquios aparte pues del moco que vemos ahí hay unos signos en radiografía que de pronto ya hemos visto en los casos pero para recordar que nos pudieran orientar la que probablemente se trate de una bronquiectasia y cuáles son ellos entonces el primero que nos dicen se llama opacidades lineales paralelas que también es denominado el raíz del tren que como vemos en la imagen se ve como un tren por así decirlo y las otras son imágenes quísticas que también nos pueden sugerir que puede tratarse de una bronquiectasia lo otro es que en radiografía también podemos ver el signo del anillo del sello donde el anillo es el bronquio y el sello es el vaso y básicamente es como un anillo de sello lo otro que pudiéramos ver en la radiografía son las impactaciones de moco que como vamos a ver más adelante casi siempre o en muchas ocasiones y de acuerdo al contexto clínico nos pueden sugerir una sobre infección y también pudiéramos encontrar una pérdida de definición de los vasos pulmonares especialmente cuando se hace a fibrosis peribronquial como vemos en la imagen también nos mencionan que puede haber pérdida del volumen o incluso signos de hiperinsuflación que pueden indicar en bronquiectasia hay un signo que dicen que es muy difícil verlo en las radiografías pero también puede sugerirnos y es el engrosamiento pleural sin embargo la radiografía como vemos es muy inespecífica entonces realmente para el diagnóstico de unas bronquiectasias siempre se recomienda hacer una tomografía de alta resolución porque en la tomografía podemos encontrar signos directos y signos indirectos los signos directos que es uno de los signos más importantes es lo que se ha denominado la relación bronquio y arteria pulmonar entonces se dice que el área del bronquio de la arteria pulmonar debe ser igual pero cuando es mayor a uno nos sugiere fuertemente igual ahorita vamos a ver imagen de que se trate de una bronquiectasia lo otro es que cuando el bronquio va normalmente el bronquio va disminuyendo su diámetro pero cuando no disminuye ese diámetro se considera que puede ser un signo directo de bronquiectasia y lo otro es que se encuentren bronquios hasta un centímetro cerca a la pleura también es sugestivo de una bronquiectasia y hay unos signos indirectos como son el engrosamiento de la pared bronquial la impactación de moco las bronquiolitis y las hiperplasias de la arteria bronquial entonces como para mirar mejor esto por imágenes les muestro acá uno de los signos entonces este es uno de los signos directos también llamado el signo del anillo de sello que se ve como un anillo de sello entonces recuerden que la arteria pulmonar es la que está cerquita al bronquio y cuando esta relación es mayor de uno es anormal y no sugiere fuertemente una bronquiectasia eso es lo otro que les decía y es que normalmente el bronquio se va estrechando pero cuando hay una falta de estrechez de este bronquio el bronquio sigue dilatado fuertemente nos sugiere una bronquiectasia lo otro es que cuando encontramos bronquios muy cerca a la pleura se dice que hasta uno o dos centímetros de la pleura también nos sugiere fuertemente una bronquiectasia y lo otro son los engrosamientos peribronquiales que como vemos en la imagen donde los bronquios tienen muchos engrosamientos hay unas complicaciones que nos mencionan que puede sugerirnos que podemos estar ante una sobreinfección y uno de ellos es este que es el patrón en árbol de gemación o los nódulos entrilobulares que se pueden encontrar también asociadas a las bronquiectasias y esto nos puede sugerir infección lo mismo que los niveles hidroaéreos como vimos en el muchacho de 20 años que es joven que también nos pueden sugerir que podemos estar ante una sobreinfección y lo otro es la impactación de moco la otra complicación que ahí no las traje pues en las imágenes es la hipertensión pulmonar que más adelante pues como que las vamos a ver pero es otra complicación que se menciona por bronquiectasias hay varios tipos de bronquiectasias unas normales otras unas cilíndricas unas varicosas y unas quísticas entonces esto es muy importante porque se menciona que cuando las bronquiectasias son varicosas o quísticas casi siempre estamos hablando de una enfermedad muy grave o una enfermedad muy avanzada cambio cuando son cilíndricas se menciona que es probablemente menos grave y hay un enfoque las saculares que mencionó la profeta Tatiana son las mismas quísticas o son diferentes de la misma quística sí son las mismas las mismas muchas gracias listo y hay un enfoque que nos podría orientar pero como dijo el profe realmente esto es mucho también de examen físico y de anamnesis que nos pudiera orientar a una probable etiología y es lo que se llama las bronquiectasias basadas en patrón de distribución entonces en la cual dividimos las bronquiectasias en focales que básicamente lo que le dice a uno una bronquiectasia focal es que esté en un segmento en un lóbulo o solo compromete un pulmón entonces cuando hay bronquiectasias focales lo que nos explica es que está pasando algo proximal al bronquio ya sea una obstrucción intraluminar ya sea por un cuerpo extraño por ejemplo en niños o incluso en personas adultas porque han perdido los reflejos o por deprivación de la conciencia por porque estén borrachos bueno o neoplasias la más común es la carcinoide o unas bronquios broncolitos que básicamente lo que son esas calcificaciones de las adenomegalias básicamente asociadas a tuberculosis que viajan pues ahí al bronquio las otras es que sean morales ya sea por una estenosis de la vía era o una atresia bronquial congénita o extra luminarias como una adenomegalia o como una adenomegalia o una malignidad entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos de focales en la primera vemos el signo del reír del tren y ahí vemos en las otras en la tomografía que hay un carcinoide como un pólipo hay como un tumor es muy focal entonces esto es muy importante saber que es focal porque mencionan que cuando es focal se debería hacer una broncoscopia o ya estudiar pues causas las causas que ya les comenté estos son casos de tuberculosis donde también solo presentaba pues bronquiectasias focales incluso la imagen es una tuberculosis activa y vemos también el patrón en árbol de gemación la otra es el patrón difuso un patrón de distribución difuso este a su vez se puede dividir basado en el lóbulo o basado en si compromete la parte central o la parte periférica del pulmón entonces primero vamos a hablar sobre la parte central entonces en la parte central las dos grandes que nos mencionan el síndrome de Munier-Kuhn y la aspergilosis broncopulmonar alérgica se menciona que es central sin embargo casi siempre se menciona que cuando hay un compromiso central es raro que no haya periférico como que casi siempre van a acompañar y en la periférico el síndrome de William-Catwell que es un síndrome congénito donde hace falta algunos anillos en los niños entonces esto es básicamente este es un patrón central y este es un patrón periférico ya para el periférico casi siempre pues se mira si está comprometiendo el lóbulo superior el lóbulo medio o el lóbulo inferior entonces porque esto de acuerdo a esto es donde nosotros podemos mirar probablemente qué etiología puede estar implicada entonces cuando compromete el lóbulo superiores como ya nos había dicho la profeta Tania casi siempre hay que pensar en fibrosis quística o en una aspergilosis broncopulmonar alérgica o cambios cicatriciales como una tuberculosis como una sarcoidosis o una fibrosis por radiación cuando compromete el lóbulo medio ahí sí debemos pensar en una micobacteria no tuberculosa probablemente en asma o una esquilesia acilar primaria y en lóbulos inferiores ya por broncoaspiración también por una esquilesia acilar primaria por gama glominemia o por un proceso fibrótico entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos de eso entonces el A y el B son fibrosis quística que vemos que comprometen más lóbulos superiores el C es es una fibrosis broncopulmonar alérgica lo mismo que el D y en este nos mencionan un signo que pudiera orientar que es el signo de dedo de guante y es que ese bronquio se puede llenar como por así decirlo de moco y se ve como un guante como vemos pues en la imagen el E es una tuberculosis también que compromete lóbulos superiores y el F es una sarcoidosis donde casi también compromete más lóbulos superiores y este es el síndrome Cunier-Cun que es un síndrome que se ha descrito tanto congénito como adquirido y básicamente se caracteriza por una tráquea dilatada y unos bronquios dilatados no se saben pues muy bien la causa pero mencionan que algunas infecciones predisponen a perder como la elastina de este bronquio y esta y esta tráquea por eso es muy importante cada vez que evaluemos un paciente con bronquiectasias mirarle muy bien como nos habían dicho ya los profes mirarle la tráquea y mirarle los bronquios entonces hasta aquí tenemos que realmente la etiología de las bronquiectasias son múltiples son muy variables pero es muy importante saber si está focal y si está difuso porque esto nos pudiera orientar y que el lóbulo nos está comprometiendo si el lóbulo superior medio inferior porque esto nos pudiera pues orientar listo entonces vamos a continuar te agradezco Tania por ese marco teórico muy muy bueno no sé si el profe los profes quieren ampliar alguna cosa o corregir algo de lo que dijo Tania no está muy bien un diagnóstico que hay que tener en cuenta que a veces se nos olvida es el de la infección por micobacterias atípicas y en ese se ve bronquiectasias en el lóbulo medio y en la língula están muy localizadas ahí entonces cuando haya tengamos pacientes con bronquiectasias en esos lóbulos debemos pensar en una micobacteria atípica listo muchas gracias profe entonces vamos a seguir con el cuarto caso este es un hombre de 60 años él es agricultor y tiene un antecedente de un oxígeno dependiente y una tuberculosis que fue tratada durante 6 meses hace 2 años él también fue ex fumador de medio paquete por 30 años y hace 15 años pues no fumaba más de que tuvo exposición a biomasa él consulta por 4 días de empeoramiento de su disney aumento en la tos con espectoración blanquecina y un edema grado 1 en ambos miembros inferiores cuando llega al servicio de urgencia llega muy enfermo llega en regulares condiciones generales llega a taquicárdico con desaturado y como mencionaban un toro asimétrico con retracciones con un murmullo vesicular conservado pero con crépitos vivasales y algunas sibilancias de predominio izquierdo además mencionaban un llenado capilar muy lento en el servicio de urgencias lo encuentran hipercámico hipoxémico ya tenía unas vaciloscopias negativas recientes un VIH negativo también reciente una anemia normocítica y la PCR estaba en dos le hacen una ecocardio por esos más que tenían donde encuentran una hipertensión pulmonar grave y unas cavidades derechas severamente enlatadas conformando una falla cardíaca aguda derecha y esta es la radiografía de él entonces vamos a pelear a la profeta Tatiana que nos las lea por bueno entonces hay una unos cambios fibrosicatriciales muy extensos con pérdida de volumen que predominan los lóbulos superiores y hay mayor compromiso del lado izquierdo múltiples opacidades reticulares e imágenes lúcidas que probablemente sean por bronquiectasias hay una imagen lúcida que se superpone a la tráquea que no sé si es una dilatación focal o es una imagen compuesta pero pues es un pulmón pues muy muy destruido por la tuberculosis listo y esta profe es la tomografía empezamos a ver entonces la pérdida de los de parénquima pulmonar reemplazado por bronquiectasias saculares o quísticas que predominan en los lóbulos superiores hay áreas de atrapamiento de aire cambios cicatriciales generalizados de pronto el lóbulo inferior derecho es como el menos comprometido devolviendo devolviendo ahí porfa ahí vimos algunas bronquiectasias cilíndricas otras varicosas y las más grandes y las más grandes son las de los lóbulos superiores que esas si son saculares o quísticas y también hay varicosas la tráquea es muy tortuosa pero es más como traccionada por toda esa fibrosis pulmonar y aquí pues es casi imposible decir si hay infección es aguda también hay dilatación de arterias pulmonares por hipertensión pulmonar pues muy probablemente listo profe muchas gracias entonces a él se hizo un diagnóstico de una neumopatía crónica grave por secuelas de tuberculosis se descartó la reactivación de la tuberculosis se sospechó un posible EPOC y se enviaron estudios ambulatorios listo y para terminar vamos a presentar el caso misceláneo entonces este es un hombre que actualmente se encuentra hospitalizado es un hombre joven de 20 años vive en Medellín tiene un hijo y trabaja en una industria avícola él tenía un antecedente de una leucemia promelocítica aguda el último ciclo de quimio fue hace 7 días al ingreso ya había tenido COVID-19 en agosto y presentó una neutropenia febril por un genio en agosto del 2019 él estaba en tratamiento con aciclovirin y inflamina atraía acetaminopén y consultó el servicio de urgencia por dos días de evolución de un dolor en región clavicular derecha y cadera izquierda y además los médicos documentaron unas petequias y unas elpistosis en miembros superiores e inferiores y había presentado un episodio hemético previo al ingreso cuando lo evalúan lo encuentran estable hemodinámicamente pero encontraron un dolor a la palpación en cuello y adenomegalias submandibulares móviles aparte de eso también tenía un dolor en la clavícula derecha que fue el motivo pues de su consulta y una erupción macular eritematosa en la zona V del cuello aparte de eso mencionaban unas petequias y unas equimosis en extremidades por estas petequias se hizo estudios hemáticos en los cuales se encontraron una trombocitopenia grave de 18.000 el hematólogo lo valoró sospechó probablemente una recaída de su leucemia le envió una citometría de flujo en la cual se confirma la recaída de la enfermedad y también tenía en sus estudios una ecocardiotrastorácica normal ahorita les voy a mencionar porque les digo esto en ese momento se hace un diagnóstico de una recaída de leucemia promielocítica aguda se inicia transfusión de plaquetas y plasma y se hace se inicia quimioterapia de inducción sin embargo la evolución empieza con fiebre con epíxtasis con hematemesis con un dolor en hipocondrio derecho se hace una tomografía encontrándose una hepatomegalia y a los cuatro días después del inicio de la quimioterapia de inducción inicia con disnea con tos seca desaturado y con crépitos en bases pulmonares por lo cual le hacen esta radiografía que le vamos a decir a la propia Tatiana que nos ayude como la interpretación no le habían transfundido sangre había tenido transfunciones no profesor lobo plasma y plaquetas sí bueno entonces en esta radiografía consolidaciones ese es el patrón que predomina consolidaciones bilaterales que son de predominio central y con este patrón uno piensa en un edema pulmonar ya habría pues que profundizar más listo entonces a él le hacen esta tomografía en ese momento entonces hay líquido pleural bilateral de distribución libre y esas opacidades hay consolidaciones y retículo y vidrio pero son muy centrales y muy simétricas entonces por eso pienso más en un edema aunque dice que tenía un ecocardio normal pero una infección es menos probable que se manifieste así tan simétrica tan central tiene también engrosamiento de septos y la otra posibilidad que sería una infiltración leucémica usualmente da es más retículo más engrosamiento de septos y de intersticio peribroncovascular entonces yo seguiría pensando en un edema hidrostático más que en una infección listo profe entonces en ese momento evolucionó muy mal incluso requirió ventilación mecánica no en vacío fue llevado a UCI se inició de todas maneras meropenem y vancomicina pero ante la mejoría con el oxígeno con el diurético a los cinco días se retiró la furosemía el meropenem y la vancomicina él mejoró de manera considerable con la ventilación y con el diurético entonces en ese momento se consideró que posiblemente se haya tratado de una de una sobrecarga hídrica como nos dijo la profeta sin embargo posteriormente pues él fue enviado a salas y se encontró una plasia medular posquimio empezó nuevamente con epíxtasis posteriormente con fiebre con cefalea con un dolor pleurítico importante con tos seca y nuevamente desaturado incluso con requerimiento de máscara de no reinhalación por lo cual nuevamente se hace esta radiografía que le dimos a la profe que nos ayude con su interpretación tenía un control después del episodio anterior en el que se vio la mejoría o sea esto fue otra vez o esto fue otra ajá sí pero el control no lo tiene ah bueno porque pues nuevamente vemos consolidaciones bilaterales muy probablemente también haya líquido pleural esta vez lo veo como un poco más difuso ya no se ve tan central como en el anterior y esa es la tomografía bueno ahí vemos un vidrio esmerilado que me parece que eso es residual de su edema anterior pero hay unos nódulos devolverlo por favor los lóbulos superiores también trata de ponerle pausa en una sola parte para que señales el vidrio esmerilado y se vean los nódulos por ejemplo ahí ahí hay vidrio pero esa esa consolidación o opacidad nodular me parece que no estaba bajar otro poquito y hay otros y hay otros nódulos con halo de vidrio esa consolidación es diferente el vidrio creo que es residual porque está muy central donde estaban las otras opacidades pero si tiene unas opacidades nuevas consolidaciones y nódulos bajarle un poquito que creo que había más nódulos entonces ya con estos nódulos y consolidaciones con halo de vidrio esmerilado si hay que pensar en una infección y en ellos pues lo primero que uno piensa es en una aspergilosis listo profe y entonces en este momento se le está sospechando pues una aspergilosis en el lavado bronfalveolar salió el galactomanal en el límite superior ahí leve entonces también se encontraron hemocultivos que hasta el día de ayer eran un enterococo clave pan resistente un enterococo fesium también resistente presentó se hicieron dos hemocultivos y en este momento está con boriconazol con daptomicina y con neropene ayer nuevamente hasta donde vi la historia se había nuevamente hemocultivado y está todavía requiriendo mascarada de no reina una ventilación y una ventilación mecánica no invasiva todavía no ha requerido pues intubación entonces hasta ahí va él si este caso se implifica pues lo que pasa con estos pacientes tienen una bacteremia por enterobacter y además de tienen un compromiso pulmonar primero fue un hema pulmonar pero luego cuando resolvió se dieron nódulos que probablemente el hema pulmonar no dejaba ver antes esos nódulos que es la propia Tatiana que incluso esta fue la que leyó la tomografía previamente y consideró probablemente un proceso infeccioso micótico y en este caso pues en el contexto hay que pensar en aspergillus y más por ese sino de algo alrededor la cuestión y nos gusta mucho este caso es porque el paciente todavía más sigue enfermo obviamente hablé ayer con el infectólogo y me dice que la verdad ha mejorado algo o sea están como optimistas de que va a salir de este problema este predicamento pero algo muy interesante que me mencionó es que está en un manejo también para un síndrome atre entonces no sé si el profe Joan y la profe Tatiana han tenido experiencias con esto dado que eso fue a compromiso pulmonar no, yo no no, tampoco he visto casos con ese síndrome bueno perfecto entonces para los internos pues es un síndrome de diferenciación que está causado por el tratamiento con ATRA en los pacientes que están siendo manejados para leucemia promilocítica aguda o para leucemia meloide aguda ocurre en un porcentaje de pacientes y es muy difícil de diferenciar de un cuadro séptico incluso de un cuadro de falla cardíaca e incluso la literatura reporta que si usted tiene un paciente que está con este medicamento con ATRA y hace solamente uno o más hallazgos compatibles con fiebre pérdida de peso hipotensión dificultad respiratoria opacidades en las radiografías también derrame pericárdico y pleural y falla renal usted debería de considerar el síndrome de empezar esteroides entonces David perdón es el síndrome de diferenciación es el mismo sí señor ah ya entonces el compromiso pulmonar profe usted recuerda cómo puede recordé que alguna vez con Gustavo se sospechó uno pero es que es de descarte porque es que las opacidades son difusas son también consolidaciones bilaterales entonces es muy difícil porque uno primero tiene que descartar pues infección es supremamente difícil yo encontré un reporte de casos de 60.000 pacientes donde reportaban que los pacientes tenían cosas que la verdad son muy inespecíficas derrame pleural nódulos pulmonares consolidación opacidades en virus merilado habla mucho de engrosamientos septales pero lisos y broncograma aéreo pues en esos pacientes que tienen con la consolidación entonces es un síndrome bastante difícil de diagnosticar pero se debe considerar en todos los pacientes que se deterioran con este medicamento y ese paciente está siendo tratado con esteroides al mismo tiempo que con el boriconazol se parece que tiene las dos cosas al mismo tiempo y la verdad bastante ha sido un paciente bastante retador pero va de mejor y queríamos traerlo para pero igual yo estoy de acuerdo con la doctora Tatiana uno primero tiene que evaluar diagnóstico infeccioso en estos pacientes más que el paciente entró en un aire de la quimio y obviamente tuvo elevación de reactantes y ya estos son diagnósticos de descarte uno no puede esperar digamos a no tratar al paciente o buscar un proceso infeccioso si el paciente se sigue deteriorando muchas veces como lo hemos hablado en otras reuniones no solamente quedarse con la broncoscopia si uno no tiene el diagnóstico claro sino muchas veces llevar al paciente a una glosia pulmonar por la broncoscopia entonces si si no podemos dejar el mensaje de que hay que pensar primero en esto y después en otro yo pienso que las cosas tienen un derecho y hay que ser muy claros en estas situaciones sobre todo en pacientes tan sumamente delicados como en estos pacientes que reciben quimioterapia sí pero bueno definitivo el ejercicio diagnóstico de descartar procesos infecciosos se tiene que hacer pero si es un síndrome que tiene mucha mortalidad y a veces hay que tratarlos empíricamente entonces bueno otra cosa David que no mencionamos con respecto al caso anterior el paciente con el EPOD y la tuberculosis como ustedes se dieron cuenta es un paciente que está demasiado enfermo desafortunadamente ese paciente pues ya lo que le queda de paréntema pulmonar y funcionalidad es demasiado poca en estos casos pues no hay nada más que ofrecer sino intentar hacer trasplante de pulmón ¿cuál es el problema del trasplante de pulmón en esos pacientes con EPOD y con esas secuelas tan severas de tuberculosis es que en nuestro medio el trasplante de pulmón por lo general es difícil porque esos pacientes al tratar de sacar esos pulmones que están fibrosados sangran mucho y esas cirugías se prolongan y se vuelven muy complicadas y aquí hasta donde yo he entendido en la cardiovid que en nuestro sitio de trasplante en Medellín esos casos los están digamos dejando a un lado obviamente en Colombia tenemos en este momento cinco centros de trasplante de pulmón que pues no tienen digamos la pericia ni el porcentaje de pacientes que se deben tener anualmente para considerarse un grupo digamos con alta experiencia pero pienso que estos pacientes cada día lo vemos más y que desafortunadamente está proscrita casi la el trasplante de pulmón a no ser que hayan otros grupos que se interesen por estos pacientes listo profe muchas gracias gracias a la profe Tatiana al profe Giovanni por acompañarnos como siempre y Tania lo hiciste muy bien yo te agradezco mucho felicitaciones muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.